Hola, ¿qué tal? Aquí Aguilucho Rojo Gamer. Bueno, estamos subiendo ahora vídeos de Tennis World Tour, ¿verdad? Que es un juego que tiene ya dos años y ahora ha salido el Tennis World Tour 2, pero ya sabéis que aquí en el canal vamos un poquito a pierna cambiada por el tema de no querer pagar por las novedades, ¿no? Que además me parece una estupidez. Vamos a ver, este vídeo lo voy a hacer, o por lo menos en la introducción va a ser acerca de la polémica de Tennis World Tour. Yo en su momento no tenía este juego y vi pues muchos vídeos de AO Tennis y de Tennis World Tour, de su análisis, de la opinión, de la gente. Ya sabéis que a mí no me gustan los canales, por ejemplo, no es que no me gusten, ¿no? Sino que para yo escuchar una opinión de un videojuego prefiero algo así como lo que yo hago, que salga una persona, un jugador, que tiene un canal. Me gusta además que sean canales modestos, no me gustan canales con cientos de mil suscriptores porque entonces ya pecae siempre en el error de hacer las cosas como a mí no me gustan. Yo prefiero canales más modestos porque la opinión que da la persona es más sincera, ¿no? No está contaminada, digámoslo así. Entonces, bueno, yo para lo que son las reviews, los análisis de juegos, hace ya mucho tiempo que huyo de, que digo que yo respeto el trabajo de todo el mundo, pero que no me gusta ese tipo de trabajo así. Vandal, 3D Juegos, IGN, son canales donde, bueno, te hacen el típico análisis de periodista de videojuegos y no me interesa. A mí me interesa que me den una opinión de una persona que la ha jugado, que ha cogido los huecos y te dice, mira, pues a mí el juego me gusta esto, no me gusta lo otro, tal y cual. Y me dé la experiencia suya, no me haga un análisis de 4 minutos, 5 minutos, si dura 2 horas, pues vale, yo lo escucho 2 horas. No hay problema, también hay gente que dice, es que los videos son muy largos. Bueno, pues no los veas y ya está, ¿sabes? Yo no sé lo que va a durar el video. Durará lo que te ha que durar. Es como cuando hice el trabajo de mi máster. Me dijo el director del máster que si era mínimo eran 100 páginas, pero que si yo quería escribir en enciclopedia que la escribiera. Pues ya está, mi trabajo al final tuvo 330 páginas, algo así, 350. Bueno, pues hice 200 y pico páginas más de las que me veían. Hubo gente que solo hizo 100, ¿sabes? Yo soy así. Bien, entonces, vamos a ver. Después de haber visto muchos videos acerca del Tennis World Tour, que lo compraba mucho con AOTENIS, también he visto AOTENIS, no he podido jugar AOTENIS. Después de haber muchos videos, y de yo jugar AOTENIS World Tour, un poquito, no lo jugaba mucho. Bueno, pues básicamente este juego, el problema que tiene, es que cuando el juego es lanzado, el juego se lanza sin terminar. Es un juego que, no sé si antes del lanzamiento, semanas antes del lanzamiento, creo que fueron semanas, o unos días antes del lanzamiento, algunas personas de la compañía, algunos programadores, pues dijeron que el juego estaba a un 20% de su finalización. Y que habían aprovechado la campaña de marketing que se había hecho, pues sacando el juego al 20% para después ir desarrollando parches que completaran el juego, ¿no? El desarrollo del juego, una vez que ya era lanzado. Bien. Creo que la información es que antes de que el juego saliera al mercado, se dijo eso. Vamos a ver, si tú te enteras de eso, pues no te compre el juego de salida, espérate a ver cómo está, ¿no? Sé que la gente tenía muchas ganas de juegos de tenis, porque no había en esta generación de Play 5 y Xbox One juegos de tenis disponibles. Los de PC sí tenían, me parece que estaba por ahí el Tennis Hellbow. Podía jugar en Play 3, Xbox 360, al famoso Toad Spin 4. Que sí, que todo el mundo habla de Toad Spin 4, que yo no hace mucho lo tuve, lo volví a recuperar en la Play 3. Y, hombre, sí, está bien el juego y no tiene nada que envidiarle a estos, pero, hombre, gráficamente está un poquito por debajo, yo pienso. Y, bueno, creo que estos tampoco están a tanta distancia de, no sé, de ese juego, yo qué sé. Es un juego antiguo, es que, no sé, puedes, sí, puedes echar una partida, pero yo no me llevo jugando 20 horas, o sea, 200 horas al Toad Spin 4, prefiero algo nuevo, ¿no? Bien, no sé, es mi opinión, es mi opinión. Pero, bueno, yo creo que estos no están mal, ¿eh? Es otro momento y otras circunstancias y son otro juego. Entonces, la gente, pues, está muy a vía de juegos de tenis, sacan estos señores de Big Ben Interactive, sacan este juego, que creo que los de Big Ben Interactive son también los de World Ride Championship. Este estudio es un estudio grande, es un estudio pequeño. Ellos vendían, o vendieron en su momento, que aquí había programadores de Toad Spin, y que, bueno, ya la gente escuchó Toad Spin, o vio Toad Spin por ahí, digo, wow, pues esto va a hacer un Toad Spin, una apuesta al día, ¿no? Y no ha sido así, ha sido otro tipo de juego, además, yo no haría otra vez lo mismo, intentaría darle mi toque personal y otra cosa, ¿no? Que quiera Toad Spin, porque se lo coja. También mucha gente estaba pidiendo un Toad Spin remasterizado, un Toad Spin 4, pero bueno, ha habido muchos juegos que no han salido remasterizados, igual a lo mejor la próxima generación los vemos, ¿no? En fin, entonces, si sabes y escuchas esta noticia, de que el juego no va a tener, o mejor dicho, que el juego no va a tener, porque si no caemos en dequeísmo, que el juego no va a tener el finalizado que tiene que tener, por el tema del marketing, se saca prisa y corriendo, pues no te lo compras de inicio. Si te lo compras sabiendo esto, la culpa es tuya, o sea, del comprador. De todas formas, en esta generación, y ya no tanto en la pasada, pero en esta, ha habido muchos juegos así, que salen y después sale que si el parche del día 1, que si la actualización, que si la 1.01, la 1.10, la 1.20, la 1.30, 14, este juego concretamente tiene 15 actualizaciones, desde la 1.01 hasta la 1.15, que fue la última. Que fue lanzada hace un año, antes de que saliera la edición gothic, que sería la de Roland Garros, he dicho. Entonces, perdón, se sabía que eso estaba así, y se sabe que es una tónica general en los juegos de esta generación. Tú pones el juego, el disco, y el mismo día que metes el disco, hay un parche de actualización del juego. Más grande o más chico, lo hacen todo, y después van ajustando cositas, ¿vale? Entonces, no salen los juegos testeados y no salen a tiempo. Hay una campaña de publicitaria, no les da tiempo, sino el desarrollo sería muy largo, y lo que hacen es que venden, y a lo largo del desarrollo, pues van mejorando. Esto se vio, sobre todo al principio, cuando salió el Assassin's Creed Unity, que fue muy criticado. También hubo mucha polémica, que también tengo un vídeo de Assassin's Creed Unity, ¿no? Defendiéndolo, vamos. Porque después de la polémica que hubo, mira, regalaron el pad Reyes Muertos, y no se lo cobraron a nadie. Incluso hubo gente que le dieron juegos, ¿no? No sé, una historia de Ubisoft, ¿no? Ya después, a partir de ahí, el siguiente que sacaron, yo no tenía tantos fallos, ¿no? El Syndicate, y ya el Origins, el otro, el Odyssey, y ahora van con el Vanguard, ¿no? O algo así, ¿no? O el Valhalla. Valhalla, ¿no? Vale. Que es una tónica general que luego no se hagan terminado. Que sí, que tenía la gente mucha ansia de juegos de tenis, y bueno, la gente se lo compró, y bueno, pues te encontraba un juego que de inicio, pues el público estaba prácticamente mudo, no había, el público no reaccionaba al partido, a las jugadas. Cuando un tenista salvaba una bola complicada, o conseguía un golpe bueno, pues no, no había, no había reacción del público. Después también se vio, que es un fallo muy grave, ¿no? Que cuando va a golpear la raqueta a la bola, pues antes de que se produzca el golpeo, ya la pelota salía despedida, ¿no? O sea, se golpeaba a distancia, ¿no? La pelota, ¿no? Pues eso es grave. Eso es algo que debieran haber hecho y haberlo arreglado. Pero ya digo que ellos dijeron que salió antes de tiempo el tema del marketing y para aprovechar la campaña publicitaria. Después sí es cierto que yo creo ya que una vez que tenemos la versión 1.15, que se desarrolló aproximadamente un año mientras el juego salió, que parece bastante tiempo, me parece, pues ha quedado un juego decente, ¿eh? Que es el gameplay que estamos subiendo ahora. Que tiene muchas cositas mejorables y algunos fallitos que se han quedado porque son de programación y son de base del juego y es muy complicado modificar todo eso, pues sí. Pero yo creo que el juego al final se ha quedado bien. Ahora estoy también a echar algún vistazo a vídeos de Outtenis 2, a vídeos de Tennis World Tool 2, y bueno, y básicamente, pues los que suelen jugar más a esto y los escucho, ¿no? Pues también se quejan de que los dos juegos no son buenos, que no han aprendido de los errores y básicamente, pues yo lo que he podido ver es que tanto uno como otro, sobre todo el Tennis World Tool ha mejorado un poco gráficamente, los modelos de dos tenistas, la plantilla es un poco más larga, han mejorado un poquito el modo carrera, pero que básicamente es la base, va a la redundancia del juego anterior, de este Tennis World Tool, con alguna mejora gráfica, pero que los movimientos son muy parecidos, ¿no? Y además sigue teniendo fallos, por lo que dicen, yo no lo he jugado, ¿eh? Yo he visto vídeos. Y el Outtenis, pues el Outtenis 2 se ve que prácticamente lo mismo, pero han hecho un poquito el modo carrera, un poquito más interactivo y con más posibilidades, pero el gameplay es muy parecido. Entonces la gente está muy descontenta, tanto con el Outtenis como el Tennis World Tool. Pero yo creo que el Tennis World Tool a día de hoy, a día de hoy, ¿eh? Porque claro, si te lo compras por 60 pavos, que costó en su momento y te encuentras con eso, pues te mosqueas. Pero, coño, no lo compres de salida, espérate, mira a ver las reacciones de la gente, cómo es el juego, las opiniones, y después te lo compras, si te parece. Ahora te lo compras, sabiendo todo esto que estamos diciendo, pues te riega lo que te riega. Yo lo compré en su momento, este juego, en el año 2019, lo compré en enero, por 20 euros. O sea, estaba por 50, por 60, y bajó a 20, la edición normal, porque salió el Roland Garros, y entonces yo compré la normal. Y creo, creo que lo que voy a hacer es ir al game, voy a vender este, creo que dan 8 euros en vales de la tienda, y voy a vender también NBA 2K19, que tengo NBA 2K20, me parece que solo me dan 3 euros, pero bueno, me lo voy a quitar en medio, con esos 11 euros, voy a poner el 9 euros, 8,40, porque tengo 60 céntimos en vales, y me voy a llevar la edición Roland Garros, que está a 20 euros, edición de 1,95, por día se podría hacer. Y voy a jugar, pues, este mismo juego, con todos los DLC incluidos, y todos los parches hasta el día de hoy, que incluyen, pues, me parece que 3 pistas de Roland Garros, la ronda francesa de tenis, una del Madrid de OPE, no sé qué, la pista Manolo Santana, creo que se llama, trae 2 leyendas, como Agassi y Federer, que no vienen en el juego base, y también Nadal, y una tenista, Miklanova o algo así, o sea, trae 4 tenistas, y 4 pistas, aparte de unas cartas, no sé qué, adicionales, un entrenador para el modo carrera, las cartas para el modo carrera, y 4 chorradas de estas de, de consumibles del modo carrera, ¿vale? Con lo cual, pues yo que por 20 euros, te gusta muy bien, ahora sí, el Tennis World Tour 2, está a 50 pavos, te lo puedes comprar, sí, la gente está muy quejosa, ya creo que va por el parche 1.04, y la gente sigue diciendo, que el juego no va bien, que tal y cual, pero bueno, tenemos que decir una cosa importante, que sobre todo es el fondo, de este vídeo, que lo voy a decir ahora mismo, el Outtennis 2, pues también está la gente quejosa, y está a 20 euros, es significativo y sintomático, que es un juego que no tiene mucho tiempo, de 40 baja la mitad, no se está comprando, la gente está viendo, que es exactamente lo mismo, de la vez anterior, que los tenistas, nos vienen en una plantilla importante, porque ahí sí hay creaciones de la comunidad, como por ejemplo, en el triple W2K, donde te puedes bajar luchadores de la comunidad, aquí te puedes bajar tenistas, femeninos y masculinos, y pistas que hace la gente, con lo cual, los del juego, pues han hecho así un poquito, bueno, que la gente haga, como hace Pro Evolution Soccer, que la comunidad, se caliente la cabeza, que yo no hago nada, que llegan a lo mismo, y además me parece, que el juego también, que la compañía Big Ben, que es la de Tenis World Tour, ha comprado el Outtennis, con lo cual, Outtennis que ha pasado, pues lo que yo creo, que está pasando, es que no se está actualizando, para potenciar el Tenis World Tour, así que la gente, está un poco mosqueada, no sé, cuál es la última actualización, que se ha recibido de Outtennis, dos, y si ha coincidido, con la salida del Tenis World Tour, si se está trabajando en él, o no se está trabajando, pero si la misma compañía, ha comprado el juego de tenis, para no tener competencia, eso, responde a intereses bastardos, y por supuesto, no nos beneficia, a los consumidores, porque ya no hay competencia, entonces ya amigo, ya el otro juego, pues ya no va a ser, lo que tenga que ser, en fin, no sé, así que, y sobre todo, lo que más me ha molestado, lo que más me ha molestado, de lo que he escuchado, de los análisis, de Tenis World Tour, sobre todo es, que la gente, empieza a analizar, el modo online, el modo online, que si el modo online, es una mierda, que si el juego, cuando sale, no tiene modo online, que por cierto, tengo aquí la crátula, y, aquí dice, un player, uno, dos players, vale, aquí, detrás de la carátula, vale, aquí detrás de los, de la carátula, vale, no te dice, que haya online, no viene puesto, que tenga online, vale, dice, un jugador, o uno, dos jugadores, pero no salen, con el amarillo, que es el online, o el playstation plus, no sale, no te está engañando a nadie, esto no dice, que tenga online, vale, el juego sale sin online, no tan engañado, que si, que después te dicen, que sale un parche, que va a tener online, pero el juego de inicio, no tenía online, era para jugar el local, para jugar, uno contra la computadora, o, uno contra uno, en un partido, si es cierto, que no tenía dobles, y que un juego de tenis, no tenga dobles, es un poco penoso, el lado tenis, claro, el lado tenis, por ejemplo, cuando sale tenis world tour, la gente, pues, se basa en el lado tenis, diciendo que es mucho mejor, que el tenis world tour, en plantilla, en juego, pero el lado tenis, lleva ya unos cuantos meses, en el mercado, y había recibido varias actualizaciones, a día de hoy, yo creo que el juego, el tenis world tour, pues está muy jugable, y si, tendrá fallos, que yo voy a ir descubriendo, a medida que vaya jugando, pero a mí no me parece un juego, que es entretenido, tanto el tenis, como el tenis world tour, se ve que técnicamente, son cortitos, porque son juegos modestos, no son triple A, no son un virtual tenis, un top spin de 2K, vale, ni el virtual tenis, creo que era de SEGA, si corregidme, si me he dicho una barbaridad, entonces, esos juegos, tienen más presupuesto, y un virtual tenis, y un top spin, pues se ve que, tienen más trabajo detrás, y más dinero, ya está, estos son más modestos, lo que pasa es, claro, aquí ya es lo que decimos siempre, no es que sean juegos indie, independientes, pero que tú el tenis world tour, me pida 60 euros, por un juego modesto, vamos a ver, no te pases, ¿no? ¿no? ahora por ejemplo, va a salir handball 20, o handball 21, no sé cómo se llama, desde el año 2017, no hay juego de malos manos, y cuando tú lo miras, necesidad mejora gráficamente, un poquito, pero esto es lo mismo, otra vez, y ahora me piden 60 euros, por el juego, y o no, se compra, el handball 17, vale 17,95, o 20 euros, lo puedes conseguir, pues que yo tú sabrás, si lo tienen, yo no me compraría el nuevo, sí, que vienen actualizados, cuatro pistas nuevas, cuatro chorradas nuevas, pero es que prácticamente es lo mismo, pues se espera uno, no se compra de inicio, ya saldrá, cuando se ponga barato, yo juega al otro, ya lo compro, ¿me entiendes? hombre, a menos que te guste muchísimo, los juegos de malos manos, y no puedas esperar a, a que salga, el juego más barato, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacerle? pero después no lo critique, que el juego está muy mal, que no tiene, online va muy mal, que le hay que poner un parche, que no sé qué, entonces, tennis world 2, decirle, que no tiene online, es que no lo tenía, el juego de atrás, no lo ponía, después dijeron, que iban a hacer un parche, hicieron el parche, en una de las actualizaciones, metieron online, y claro, les ha costado, claro que les ha costado, por supuestísimo, pero yo, vuelvo a repetir, yo, por lo menos yo, respeto a otro mundo, pero yo, soy de jugar offline, experiencias offline, tanto en FIFA, como en Pro Evolution Soccer, como en NBA 2K, en todo este juego así, de deporte, siempre offline, NHL, Madden, yo no juego online, porque te ponen a jugar online, y tienes que jugar, lo que te dé la gana al otro, si el otro, en ese momento, se pone a ser payaso, y no tiene ganas de jugar, no es una persona seria, pues, te jode la partida, y entonces yo no tengo, por esta IVA, que la gente me moleste, entonces juego con la máquina, y se ha acabado, y yo del online, es que, paso del online, olímpicamente, para mí, los juegos que no tienen online, los mejores, el Last of Us 2, no tiene online, ese es mi juego, el God of War no tiene online, ese es mi juego, no, el World of War no tiene online, pues, ese es el que yo quiero, es que son los míos, ¿me entiendes?, entonces, no, que no tiene online, tienes War 2, no me importa, si yo no voy a jugar online, que paso, además, que no te lo han dicho, que lo tuviera, alguna cosa que han añadido ahí, tal y cual, bueno, bueno, pues hasta, quejosos, por eso, todo lo que yo he visto, las críticas fundamentales, que el online malo, que tiene mucho lag, que tiene muchos fallos, que es injugable, pues voy a contra la maquina tío, ¿sabes?, y déjate de rollo, y todo aquel que diga, que el juego es malo, poquillo, que lo haga él, a ver si lo hace mejor, ¿sabes?, que, esto es un producto, tú lo compras, si te gusta, te gusta, y si no te gusta, no te gusta, el online no lo traía, lo han expuesto como un añadido, al día de hoy, creo que se puede jugar, más o menos, un partido, yo no sé si habrá gente ya, o están metidos en el dos, o no hay, no lo sé, pero si no lo traes, y te lo dan como un regalo, poquillo, ¿qué quieres que te diga?, y si sabes que el juego no estaba terminado, y que sale aprovechando la campaña de marketing, y te enteras de eso, pues no lo compres de salida, espérate, pues eso, un año, a que saquen un montón de partes, ya sea jugable, y todo te lo compras, que estarán en vez de 50, 60 euros, 20 euros, como lo compré yo, ya está, y la adición completa de Roland Garros, la tiene ahora por 20 euros, y ya está, y te deja de historia, ¿no?, y no importa, te esperas un poco, y si lado tenis, la gente está diciendo que está mejor, y tú lo ves que está mejor, pues te pillas el lado tenis, y más para adelante te pillas el tenis World Tour, no sé, no sé, es una forma de pensar en voz alta, hombre, yo podría quedarme por ejemplo con este, y comprar el lado tenis 2 que está a 20 euros, y tengo dos juegos diferentes, y además uno actualizado, porque el lado tenis ha salido hace unos meses, lo que pasa es que el lado tenis vale 20 euros, y este, pues si me dan 8 por él, y me dan 3 por el NBA 2K, pues ya no me cuesta 20 euros, aunque bueno, si vendes en el 2K, puedes comprarte el lado tenis por 17 euros, que tampoco está nada más, ¿no?, no sé, ya veré lo que hago, pero bueno, este a mí no me parece malo, hombre, lo miras así tenidamente, y si es cierto que el juego, tanto este como el otro, como el lado tenis, son juegos que parecen de la pasada generación, ¿eh?, o de la, esta generación, pero de muy el comienzo de la generación, ¿no?, o incluso puede llegar a ser, un juego de la generación pasada, de principios de la generación, cuando sabes que precisamente, si no más recuerdo, el Virtua Tenis, fue uno de los primeros juegos, que salió en Playstation 3, que yo lo compré, el Virtua Tenis 4, me parece que eran, que salió también para Playstation Vita, un ton tenis así, más arcade, pero bueno, que te diviertes y juegas, ¿no?, entonces como digo, pues, yo el juego, a día de hoy, a día de hoy, por 20 euros, que vale el juego, te lo puedes comprar, con la edición Roland Garros, con todos los DLC, la plantilla completa de tenistas, o sea, cuatro tenistas más, cuatro pistas más, y con todos los DC incluidos, y todos los parches, y creo que un juego muy jugable, que el online sigue sin funcionar, bueno, es que no dijeron nunca, que el juego fuera a tener online, por lo menos la crátula, si es algún añadido, y no queda bien, pues no queda bien, ya digo, yo no soy de online, así que, eso era lo que tenía que decir, que estoy también un poco cansado, de ver los vídeos, y estoy viendo, que era con Tenis World Tour 2, y con ha obtenido exactamente lo mismo, la misma polémica, que si online es una mierda, que existe una porquería, que si los peloteos son muy largos, muchas pelotas, pam, 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 ahora que si los puntos más largos, que si los puntos más cortos, que si los golpes cortados no valen, que si los listas tampoco, que si no sé qué, que si aquí tenía que haber dado, un golpe de rebeida, un golpe del derecho, ya que aquí la gente se pone, son gente que juegan al tenis, yo no jugué al tenis en mi vida, que no es un deporte, que me disgustara jugarlo, pero no tenía ocasión de hacerlo, yo he sido más de fútbol, pero bueno, que a mí me gustan todos los deportes, yo voy a disfrutar, voy a disfrutar jugando al balón, al voleibol, al baloncesto, a lo que fuera, hasta el béisbol, me da igual, te diviertes, juegas en equipo, juegas con gente, y te diviertes bien, entonces no jugué al tenis, he visto algunos partidos, no es que sea un especialista, pero bueno, me conozco más o menos las reglas, y si, más o menos lo entiendo, pero coño, que la gente se pone ya, vamos a ver que es un videojuego, tío, que es un videojuego, que esto no puede ser la realidad, en la vida, que no puede ser, tío, la realidad en la vida, porque es que Nadal hace así, y esto no se ve aquí en el juego, que Nadal haga así, pero si este es un juego, que le han hecho cuatro, ahí en una habitación, ¿qué quieres, tío? Es que va a 60 euros, pues no te lo compre de salida, te lo compras 20 a 20 euros, y es un juego interesante, ¿no? A día de hoy, si es un juego muy interesante, Tennis World Tour, que no funciona online, que hacen por saco, si no juega online, ¿me entiendes? Tal como viene el juego ahora mismo, es muy jugable, te lo vas a con la versión 1.15, que por cierto, ya no han salido más, que si el juego ha salido ahora el nuevo, desde hace un año, este tiempo, podrían sacar algún parche más, pero no sacaron, porque se pusieron a trabajar en el 2, claro, y ya dijeron, corta esto ya, y el 2 supuestamente, tendría que haber arreglado, todo lo que estaba mal del 1, pero como han cogido la base, y luego han hecho un lavado gráfico, y algunos añadidos nuevos, pues seguramente, si te pones a jugar el juego, verás que muchas de las taras, que tenía el primero del juego, pues la tiene este, porque es un copia-pega, recórtico de oreja, con unas cuantas cosas mejoradas, y esto ya sabemos que es así, no lo hace estronear con el FIFA, y con AMI, y con su Pro Evolution Soccer, todos los años, ya está, pues ya está, es lo que hay, que todo el mundo suspira, por el 2 spin 4, que saque de Anticua, hombre, si te gusta, pues juegas a ese juego, pero yo no jugaría ya, un juego de la Playstation 3, macho todo el spin, no sé, bueno, no sé, igual estoy equivocado, que yo lo tengo, y el Virtuo también, tenis, y me pongo el juego, y está mejor, seguramente está mejor que este, pero bueno, yo este el que pongo, que me gustan, y para mí la online no es un problema, reconozco que si te compras esto, por 60 euros, y te encuentras pues, con todos esos problemas, que hemos comentado, el público que está mudo, que nos reacciona, que golpeas la pelota, la raqueta, la pelota a 50 centímetros de distancia, que cuando vas a dar una bola, que está al lado, el tenista no golpea, y que tú has hecho un golpe cortado, y ahora resulta que no sabe, no sé, no se ve que sea un golpe cortado, no corresponde lo que tú has mandado a hacer, pues entonces, que esas cosas mosquean, por 60 euros, tendría que haber estado hecho el juego bien, pero si has escuchado esa noticia, de que el juego estaba como estaba, aprovechando la campaña de marketing, no te lo hubieras comprado, hubiera esperado, en fin, no me quiero hablar más, porque yo lo quiero hacer es repetirme, entonces para mí, el juego a día de hoy, por 20 euros, te compra la edición Roland Garros, que la tienes en game, con todo lo metido en el disco, no es un código voucher, de un único uso, que te vayas a la Playstation Story, sino que viene ahí bien, yo no me complicaría, me compro eso, si quiero jugar un juego de tenis, ya está, el Tenis World Tour 2, pues si estoy viendo los análisis, y estoy viendo, y escuchando, que la gente está quejosa, que más o menos, es la misma tónica, que pasaba con Tenis World Tour, con la primera entrega, pues coño, espérate a que pase un año, que tendrá todos los parches, y ya está, y ya está luego, más o menos jugable, que seguramente, te seguirá teniendo fallos, pero está la más jugable, y él ha obtenido, pues tres cuartos de lo mismo, de todas formas, está a 20 euros, o sea, tampoco está muy caro, bueno, pues nada amigos, un abrazo muy fuerte, quería dejar aquí, esta opinión, acerca de la polémica, sobre Tenis World Tour, de Outtenis, no puedo hablar, porque no tengo el juego, pero también he hecho, he dado algunas pinceladillas, no sé, de Outtenis, he visto que dicen, no lo he jugado, que es arcade, y que este no es arcade, que este es más simulador, también otros que te dicen, que los dos son simuladores, o sea, son arcade, y no son simuladores, ningún de los dos, parece que el Tenis World Tour, es un juego un poquito más, más simulación, por decir de alguna forma, que el Outtenis, no, en el Outtenis, he visto vídeos, de un señor, que se pone ahí, con el joystick, tocando el botón X, haciendo cortes, golpes flat, golpes planos, sin efecto, ni nada, y entonces, resulta que, en el Tenis World Tour, cuando lo ponen amateur, pues él manda, le manda un golpe, él devuelve la pelota al centro, y ya la máquina, hasta en amateur, se la cruza a un lado, y le consigue meter el punto, sin embargo, en el Outtenis, hay un peloteo ahí, constante, uno a otro en el centro, la máquina se la devuelve al centro, tú se la devuelves a ella, así, hasta que ya cuando has pegado, 15 o 20 golpes, en amateur, te la cruza, con lo cual, dice, pues, él dice, pero es que esto pasa, hasta a nivel veterano, o sea, que se ve que el otro juego, es más, más sencillito de jugar, o más arcade, no sé, también la polémica del otro, de la Outtenis, que resulta que dice, que tienes que, bueno, se ve que tienes que mover, un punto, donde va a ir la pelota, y hacer un buen timing, para que vaya allí, entonces, tienes que apuntar, y tienes que hacer el timing, y tienes que correr, con lo cual complica, el juego un poquito más complicado, bueno, yo que sé, pues, el juego es así, es que dice, es que ya no puedo atender, porque es que ya no, apunto o corro, bueno, pues el juego te ofrece esto, esa propuesta, si no te gusta, nadie te está obligando, que te lo compres, es que después, la gente empieza, no sé, que esto es, son videojuegos, y cada uno tiene su gusto, y ya digo, si el juego vale 60 euros, 40, déjalo ahí, y ya se pondrá más barato, tío, si estos juegos salen amansados, y después te los vas a encontrar, por ahí amontonados, baratos, el problema de estos juegos, y ya con esto de verdad termino, es que tendrían que tener demo, hoy día, los usuarios, tendríamos que exigir, a las compañías, que pusieran una, una parte del juego jugable, un partidito, de un set, o de un, no sé, de algo, tío, que tú pudieras jugarlo, y probarlo, y no comparte el juego sin probarlo, y este juego no tiene demo, el Tenis World Tour, ni tampoco la Otenis, ni el 2, ni el 1, ni tampoco el Tenis World Tour, uno o yo, y la verdad está bien una demo, porque la gente, pues le manda un feedback, a la compañía, pero bueno, ya sabemos lo que pasa, que esta generación, todos los juegos han salido, y el día de esa idea, tenían un parche, y muchos han salido con problemas, no solo este, vuelvo a repetir, había muchas ganas de tenis, porque no había juego en la generación, y la gente fue ávida a comprar esto, salió la Otenis primero, la gente dijo que era un poco arcade, y que tenían sus esperanzas puestas en este, que parecía que era más simulador, y después se encontraron, pues que no era exactamente lo que le habían prometido, pero bueno, que eso es lógico saberlo, porque, ya digo que es lo que, es la tónica general de la generación, pero que polémica ninguna, día de hoy, por 20 euros estamos bien en el juego, con todo su contenido, la edición Roland Garros, y el online si no funciona, a mí me da igual, si no voy a jugar online, si te gusta el online, pues entonces ya sabes, no te pongas esto, te vas al tenis del buque de PC, donde el online es gratuito, y supongo que encontraras partidas, y muy estables, sin problema, pero si lo que te gusta es el offline, que es como en mi casa, pues yo creo que el tenis world to un buen juego, también tienes el lado tenis por 20, ya es cuestión de lo que a ti te guste, que cada uno compra lo que le parece, y todas las opiniones son respetables, pero me canso, cuando la gente me dice que tengo una porquería, porque el online está muy mal, vuelvo a repetir, el juego si coges la criatura por detrás, no dice que tenga online, no lo tiene, por lo tanto no te han engañado, si te la han metido como un añadido, y después no ha funcionado bien, pues acabas regalándole, miras el dentado, es lo que hay, yo no compro este juego para jugar online, vale, y además no lo pongo de inicio, con lo cual no te han engañado, así que dejemos ya de polémica del online, y de esas historias, y de esas chorradas, así que nada, bueno, creo que he expuesto, mis puntos sobre la polémica, de tenis world tour, y hacemos también un poquito extensiva, al lado tenis, pero con las reservas, de no tener el juego, en mis manos, pero si haber visto vídeos, de gameplay, y de análisis de usuarios, pues nada, un abrazo muy fuerte para todos, y siempre, como digo, gracias a todos ustedes, por estar ahí, hasta luego.